Buenos días a todos, bienvenidos a este vivo de los primeros. Estamos en las puertas del Centro de Salud, como pueden ver, sobre la avenida Avellaneda, porque médicos y personal de la salud autoconvocados están cortando el tránsito en este sector en forma de reclamo, que ya viene hace mucho tiempo y especialmente en esta semana, fueron dos días, fueron 48 horas de quite de colaboración. ¿Cuál es la diferencia? El día de ayer tenían que estar presentes el personal del hospital, tenían que presentarse a su trabajo, pero el día de hoy no era obligación, los que querían podían venir y los que no podían faltar. Ahí lo estamos viendo al personal de la salud. Vamos a comenzar a hablar con Yanina Luna. Yanina Luna es personal de la salud de la parte administrativa de este hospital. Yanina, ¿cómo te va? Bienvenida a los primeros. Hola, ¿cómo te va? Nuevamente otro reclamo. En esta semana fueron 48 horas. Ayer era presencial y el día de hoy era opcional. Los que querían venir podían venir y los que no, no. Sí, hubo una votación pareja, en realidad, por eso se decidió que en el día de ayer era el quito de colaboración con concurrencia y en el día de hoy sin. Por supuesto es opcional para los compañeros venir o no. Por ahí el riesgo de algunos compañeros del miedo es afrontar un descuento. Como bien se sabe, nosotros justamente estamos reclamando que estamos cobrando 1.800 pesos en negro, que hay un ajuste a nuestro salario, nuestro aguinaldo es lo mismo que del año pasado. Entonces, para los compañeros, 1.000, 2.000, 3.000 pesos es un monto considerable. En cuanto al reajuste del sueldo a la cláusula gatillo y también el tema de las licencias, el bono, son muchos los reclamos que están presentando ustedes. Sí, la verdad que cada vez se agregan más a la lista. El tema de la cláusula gatillo, que nosotros desde enero lo rechazamos desde un comienzo. El tema del bono, de una declaración jurada ilegal que nos hicieron firmar. Hay compañeros que no, que decidieron no firmar. Otros que lo firmaron y no lo cobraron. El tema de la insalubridad, el reconocimiento de insalubridad, el que se reconozca también en las licencias, nos quieren autorizar solo 10 días hábiles. Hay compañeros que tienen 2019, 2020. Desde 2018 algunos se la pudieron tomar porque ya caducaba. El tema de que tampoco hay licencia por estrés. Fue todo un año bastante agotador. Mucha sobrecarga de trabajo. Exacto, perdón que me frene en este punto porque si bien la carga horaria sigue siendo la misma, pero la cantidad de trabajo en esas 8 horas que antes eran 30 pacientes en 8 horas, ahora se duplicó, se triplicó en esta época de pandemia. Claro, exactamente. Justamente no hay intención de poner reemplazos para que los compañeros que vinieron todo el año trabajando pueda haber un descanso como corresponde, que es un derecho las vacaciones que tenemos. Según ellos no hay presupuesto. Entonces los compañeros que quedan en los servicios quedan sobrecargados. Hay una reducción del personal justamente por esto. Entonces ya es una carga. No hay licencia tampoco por estrés, por esto. Hay compañeros que se contagiaron. Muchos compañeros que no quedaron muy bien de salud hasta el momento siguen de licencia por razones de salud. Por eso es muy importante los nombramientos para poder reemplazarlos. Exactamente. Hay compañeros hoy acá en el corte que también están en la torre de COVID. Ellos vienen hace tiempo algunos compañeros en esta pandemia que los contrataron solamente como un reemplazo, pero mes a mes no hay una estabilidad laboral. Hay otros que están hace años. Y bueno, nosotros exigimos esto, el nombramiento, el cobro de bonos, que no haya ninguna declaración jurada de por medio. Que haya un bono de emergencia para este año para los trabajadores de la salud. La semana que viene en asamblea, ¿qué es lo que resolvieron? Lo que este hospital mociona en el día de ayer y hoy día es que la semana que agregue, habíamos decidido que sea progresivo. Como la semana que viene es jueves, azueto, viernes feriado, que se agreguen dos días de la semana que viene de quite con concurrencia. Y para que la gente se quede tranquila, las urgencias, tanto en la asistencia también como en la parte administrativa, eso no hay ningún cambio. No, eso no se modifica. Las urgencias siempre están cubiertas. Bueno, Yanira, muchas gracias. A vos. Bueno, esto es lo que está pasando en las puertas del hospital centro de salud. Personal de la salud autoconvocados, cortando el tránsito sobre Avenida Avellaneda. Muchas gracias por estar ahí. Para más información los esperamos en losprimeros.tv